¡MÚSICA! Que había logrado una hazaña impresionante con más de 352 o 370, no me acuerdo, un montón de bajas confirmadas que había sacado este señor durante la Segunda Guerra Mundial. Se había hinchado completamente y nuestro protagonista no se queda lejos. En la lista de ases de la aviación de la Segunda Guerra Mundial está en la segunda posición con 301 bajas confirmadas o aviones enemigos confirmados y todos en el frente ruso. Se trataba de otro alemán, se llamaba Gerhard Barcon, aquí lo tenéis en la foto, aquí en esta foto parece un tío muy simpático, ¿verdad? Pues derribó 301 aviones soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Este señor nació el 20 de marzo de 1919, sobrevivió en la Segunda Guerra Mundial y falleció en 1983, sirvió con la Luftwaffe y fue el segundo as más destacado de la Segunda Guerra Mundial, pilotando en más de 1100, bueno, para ser exactos, en 1104 misiones de combate. Pilotó principalmente cazas como el que estáis viendo en la imagen en el juego Messermich BF-109 y también los Focke Wolf FW-190D9. Este señor, nacido en Königsberg, ingresó la Luftwaffe en el año 1937 como cadete y en 1938 realizó ya el cursillo de piloto. Consiguió ya sus alas y fue ascendido a teniente y asignado al segundo escuadrón de Richthofen, así es como se llamaba. Durante la Batalla de Francia realizó sus primeras salidas operativas y durante la Batalla de Inglaterra fue derribado el 29 de octubre sobre el Canal de la Mancha, cuando pilotaba su BF-109E. El 1 de agosto del 40 fue trasladado a otra división después de ser rescatado del fondo del Canal de la Mancha en la Batalla de Inglaterra. En 1941 volvió a su escuadrilla para participar en la Operación Barbarroja. Después, mientras volaba en su misión de combate número 120 en julio de 1941, logró su primer derribo. Señoras y señores, sí, están ustedes oyéndolo bien. Este señor ya había participado en la Batalla de Inglaterra, había participado en numerosas batallas, ya llevaba más de 100 visiones de combate y durante los primeros años que había estado pilotando, desde 1938 hasta 1941, no derribó ni un solo avión, ni uno. Derribó el primero el 2 de julio de 1941 en su misión 120, que fue un IL-DB-3 soviético el que derribó. En noviembre de 1941 le ascendieron a Capitán tras haber alcanzado la cifra de 10 derribos. Tardó desde julio hasta octubre en derribar 10 aviones enemigos. El 21 de mayo de 1942, prácticamente un año después, por así decir, fue nombrado jefe de escuadrón. Y el 19 de julio de 1942 consiguió derribar 5 aparatos rusos con su BF-109F y el 25 de julio volvió a ser derribado. Le derribaron una segunda vez. Primero le derribaron los británicos sobre el Canal de la Mancha y esta vez le derribaron los soviéticos. Este apartado, durante dos meses, estuvo apartado del servicio en un hospital recuperándose de las heridas. Y en julio de 1942, señoras y señores, hizo su primera hazaña. En ese solo mes derribó 30 aviones soviéticos. 30 aviones soviéticos derribados en un solo mes. Alcanzando así ya la cifra total de 59 bajas confirmadas, 59 aviones derribados enemigos. Pero el 23 de agosto de 1942, por esta cifra, le condecoraron con la Cruz de Caballero de la Luftwaffe. El 11 de enero de 1943, le condecoraron con las hojas de roble para su Cruz de Caballero, por haber alcanzado ya los 105 derribos. Es decir, que tan solo desde 1941, desde el 2 de julio, que consiguió derribar su primer avión, empezó a entrar una espiral de confianza en ese mismo y empezó a derribar aparatos rusos. De hecho, había conseguido apenas 10 bajas 6 meses después. Pero después ya, apenas de un año, ya llevaba 59 derribos. Y apenas unos meses después, ya llegó a alcanzar esa cifra de 105 derribos ya en 1943. En septiembre de ese mismo año, de 1943, le nombraron comandante del segundo grupo, bueno, Jack Fielder o no sé cuánto, 52, no tengo ni idea de cómo va el tema este de las graduaciones. Y el 13 de febrero de 1944 ya alcanzó las 250 victorias. Dos años después, apenas desde, bueno, tres años después, ya llevaba tan solo 250 victorias, 250 aviones enemigos derribados. El 2 de marzo de 1944, le concedieron las espadas para su Cruz de Caballero y el 1 de mayo del 44, le ascendieron al grado de mayor. Allí, en mayo del 44, fue vuelto a ser derribado por un P-39 Aircobra soviético, logrando hacer un aterrizaje de emergencia detrás de sus propias líneas. Entonces, conseguió no caer en territorio ruso y volver a las líneas alemanas, por lo que tuvo que pasar otros cuatro meses en el hospital por el aterrizaje de emergencia que tuvo que hacer tras las líneas alemanas. Y el 14 de noviembre de 1944 consiguió 275 victorias. Ya llevaba 275 victorias. Ya apenas la guerra estaba terminando y el 5 de enero de 1945 consiguió sus últimos dos derribos, alcanzando su cifra final de 301 derribos enemigos. Señoras y señores, este señor empezó durante sus primeros dos años, tres años prácticamente, sin derribar ni un solo avión, pero en los cuatro años siguientes derribó 301 aviones soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. El 16 de enero del año 1945 le nombraron un nombre muy largo, Hesuachender Comondore del... No sé ni cómo pronunciarlo. Total, que era una unidad asignada a la defensa del Rai y equipada ya con los cazas Fockegulf F-190D. Aunque siguió prefiriendo pelotar su F-109 G6 que tenemos en el juego. Pero tras un tiempo en la unidad, fue ingresado por una crisis ya de ansiedad, por agotamiento tanto físico como mental de tanta guerra y de derribar tanto avión. Y al final le ofrecieron la oportunidad de integrarse en una nueva unidad que se estaba formando, dotada con cazas a reacción Messerschmitt ME-262. Fue de los primeros pilotos alemanes en probar esos nuevos cazas a reacción que se acababan de inventar y fue uno de los primeros pilotos de cazas a reacción Messerschmitt 262. El 21 de abril del 45 voló su última misión operativa que era la 1104, derribado por varios cazas P-51, pero logró aterrizar su avión en llamas siendo hospitalizado con oridas leves. Al finalizar la guerra fue hecho prisionero de guerra por los aliados cuando se encontraba en el hospital, siendo liberado en septiembre de 1945. Después de la guerra se unió a la Bundeslufbaffe en 1956, ya en este caso de la Alemania de la posguerra. Se retiró en 1975 del servicio activo con el grado de general. El 6 de enero de 1983, cuando circulaba junto a su mujer por las cercanías de la ciudad de Colonia, tuvieron un accidente de tráfico en el que su mujer murió en el acto, pero él sobrevivió y hasta el 8 de enero, donde falleció ya en el hospital a causa de las heridas. Finalmente fue encerrado en Baviera. Esta es la biografía de este piloto que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, aunque consiguió tener una larga vida, siguió pilotando después de la Segunda Guerra Mundial, ya para el ejército alemán de la posguerra, por así decir. Fue uno de los primeros pilotos de los cazas a reacción, pero su primera experiencia le volvieron a derribar. Como hemos visto en su biografía, le han derribado hasta cuatro veces, le derribaron el Canal de la Mancha, le derribaron los rusos un par de veces y luego le derribaron varios cazas P-51 americanos también sobre los cielos de Alemania, tuviendo que aterrizar varias veces y lo impresionante de todo es que a pesar de caer derribado en el agua, las frías aguas del Canal de la Mancha y caer derribado varias veces en tierra, sobretener que hacer aterrizajes de emergencia con el avión ardiendo en llamas, conseguió sobrevivir a los cuatro accidentes, recuperarse en el hospital y volver a la carga, hasta que al final fue demasiado tanto mental como psicológicamente para él. Esta es la historia de este piloto, de este señor, de este señor Gerard Backholm, el segundo as más aclamado de la Segunda Guerra Mundial, con 301 derribos y todos hechos contra tropas soviéticas. Y la mala suerte, pues que a causa de ese accidente de tráfico, pudo haber vivido más tiempo, pero un accidente de tráfico irónicamente fue un coche el que lo mató en lugar de un avión. Espero que os haya gustado a todos esta historia de guerra, habrá más historias de guerra próximamente, si queréis que cuente alguna en específico dejarla abajo en la descripción y ya sabéis darle al like, es gratis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!